Papá Noel Galletero La casa de Papá Noel Galletero Donde ustedes pueden incluso hacerle preguntas a Papá Noel Papá Noel decidió traer su casa al Polo Norte Aquí a Cafán de la Floresta Para enseñarnos a hacer galletas ¿Por qué estamos agachados? Porque así no Papá Noel nos descubre ¿Esta parte cuál es? El jardín Además de los niños divertirse También encuentran una experiencia educativa Porque además se les deja un mensaje cuando vienen a la casa Esta es la sala de Papá Noel Galletero ¿Y saben qué? Aquí está el ayudante más juguetón de toda la casa La compañía que construye la casa Es la misma que hizo Camila hace algunos años Que tuvo mucho éxito Y estamos utilizando la misma tecnología robótica Los mismos materiales que utilizamos allá Fibra de vidrio Esta vez la estructura es en acero Desearnos paz y felicidad En esta casa se puede encontrar un gran teatro interactivo Son 10 escenarios Y el recorrido dura 50 minutos Papá Noel ¿Por qué estás tan gordo? Estoy tan gordo De tanto comer Esas ricas galletas Me gustó tanto Que Papá Noel me escogía primero Que le diera mi carta primero Tienen una decoración muy especial ¿Quieres una patineta? ¿Cómo le pareció a Papá Noel? Chévere Y no sabía cómo había sabido Que estaba pidiendo para Navidad Muy bien Pues mañana Abren las puertas De la casa Papá Noel Cachetero A partir de las 10 Y mañana ¡Aquí hay una patineta! ¡Aquí hay una patineta!